Hola, me llamo Romero, es un placer conocerla Que bien te ves, trabajando por aquí el cielo Dígame usted, si a ella no traeré su alma vez Una aventura es más divertida, si a ella me lió Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te doy un besito ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya se muerta el gueto, señora, eh! Me digo, me acerco a tu boca, te robo un besito y está ¡Runesto, échale! ¡Tú, dú, dú! ¡Tú, dú, dú! ¡Tú, dú, dú! ¡Tú, dú, dú! ¡Tú eres atrevida! Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame ¡Suscríbete al canal!